¿Qué tal entrenadores? Bienvenidos a otro video para el canal Bien chicos, nuevamente tenemos nuevo código promocional este mes de diciembre Y quería compartirlo con todos ustedes Pero antes quiero dar un agradecimiento, darle los créditos a Lucalu Lucabanche Y al hermano William Chuima Que fueron las personas que compartieron este nuevo código promocional en nuestro grupo de Whatsapp Así que a canjearlo chicos El código es el siguiente El número 53HHNL El número 3RT Seguimos con LXMPYFYP Ese sería el nuevo código promocional que sé que a muchísimas personas les va a servir Seguido de eso vamos a canjear Y automáticamente van a recibir los siguientes premios queridos entrenadores 10 pokebolas, 10 piñas y un incienso No olviden de suscribirse para nuevos códigos promocionales Yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!